Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy es que estoy en media noche de colegio Con vos lo cuento Bueno, así que siempre pasamos mal Ok, siempre me toca una cosa en su cuenta Enseñarse a la noche Ok, la carabocas, pero 9, 1, 2, son 1 9, 2, menos 3, son 2 Hay que sumar y restar 5, más 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 8, 8 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8 dos vamos a ver qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Rápido, rápido! Ya la tengo. ¿Qué pasó? ¿Te confío? ¡Ay, yo me voy! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo no estoy? ¿De dónde vas, compañero? Ya me voy a gustar. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué está bien? Ayudando. No, pues necesitamos ayuda. ¡Ah! ¡El video! Pero no existe. ¡Aquí viene mi compañero! ¡Rápido, ábrete! ¡Ay, ese objeto me dio miedo! ¡Ay, ese objeto me mató a ver! ¡Qué miedo! ¿Qué dijo la profesora que no te pasa en tuya? ¡Ahhh! 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 No se arrega No se arrega No se arrega No se arrega Tu se arrega La veloce No se arregla No se arregla Como son dos iguales Son dos Se arregla Se arregla Se arregla Se arregla Que se arregla Aaaaaah 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 4 5 4 5 6 7 1 ¡Suscríbete! ¡Ay, bueno! Tengo miedo ¡Ay! No me quedo por aquí Ya aparecí Aquí están los cuatro Como tú, amiguitos Puedes bajar a la noche Me hacían amiguitos Exacto ¡Ay, gracias! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Córrele, hermano! ¡Qué miedo! ¡Cállate! ¡Qué miedo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!